Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video, esta vez vamos a ir a una renta de unas cosas Pero si nos vamos a llevar todo el día y parte de la noche porque vamos a ir a armar Allá nos vamos a quedar porque vamos a poner las luces Y bueno, son las 9 de la mañana, nos vamos a ir 9, 9 y media de la mañana Ya van a ver, como ven en el título, lo que cuesta cuando es uno staff, a la hora que te vas, a la hora que regresas a tu casa Bueno, así que estén pendientes, no se vayan y vamos a empezar a cargar, nos vamos a ir a esta nueva aventura del día de hoy ¡Vámonos! Esto es lo que se va, luces, torres, cables para la luz Vamos a llevar, estamos traspasando de este carro chato ¿Qué te dicen? Al, al aquel, de nosotros estamos echando el ray El sonido ladrón Aquí está, chequen nomás como le brilla el coco Chequen el agua El coco le está brillando al ladrón Bueno, vamos a seguir traspasando las cosas, acomodando chido Fuga Vámonos Bueno, pues ya Llegamos a donde Vamos a descargar todo aquí sus Luces de sonido ladrón Ahí como ven Tenemos una Esta si es una luz robótica Bueno Están sus cubos, las pantallas Ahí Las torres Vamos a ir a meter las cosas aquí Adentro Vamos a ver La escondió Aquí Vámonos Ya empezamos a Armar aquí Aquí vamos a poner la portería Aquí va a estar un cuadro Un cuadrito chiquito aquí en esta parte Del otro lado va a estar el otro sonido Pero más al ratito Vamos a ver qué sonido va a venir Así que no se vayan de No se vayan de video Para que vean qué sonido va a estar el Más adelante Aquí vamos a poner las luces ahí Ahí está uno La maceta Un saludo a la cámara Por favor Digan hola ¡Begas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!